Gabriel y yo que vivimos la intensidad de las giras, quisimos hacer un retrato lo más honesto posible de lo que es la experiencia de la gira. Entonces la película fue como un gran pretexto para mostrar esta faceta que tiene un músico cualquiera, que es la creación de la música y la ejecución de la música. Pues es interesante tratar de contar tu historia viviéndolo de adentro y yo crecí viendo documentales de bandas, es un género que siempre me gustó. El género del documental es un género que se basa mucho en las entrevistas y nosotros pensamos que la mejor manera para una banda no es con palabras ni entrevistas sino con música y que quizás una banda era mejor hablando de sí misma con gestos y con acciones y no tanto con entrevistas. Entonces ese fue como el objetivo que nos planteamos para hacer la película. Lo que pasa es que nos hace querer comunicarle a la gente una sensación muy real de lo que es estar de gira. Para que la gente pueda acompañar un poco a la banda en el asiento pasajero de una camioneta casi casi a lo largo de una gira, en circunstancias a veces favorables y no favorables, pero esa dinámica lo vuelve muy interesante y es lo que quisimos captar en la película. Encontrar un valor en esas escenas fue el reto y tienes un par de horas para contarle a la gente la experiencia que es de gira en el estudio. Al final son decisiones que toma la banda, nosotros nada más estamos como registrándolo, pero creo que ellos tenían como muy bien la trazada y definida cuál es el proyecto, el proyecto es como la música en general, porque cuando te subes a una gira dejas a tu familia, dejas a tus amigos y todo y apuestas por un proyecto que tiene que siempre ver por algo más o más grande que tú. Gracias. 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 Gracias.